¿Qué es la idea que tenemos del Club Iyucas? Es una idea que tenemos del Club Iyucas, de convocar a todos los chiquitos de rueditas anchas, más que todo, para ir haciendo un semillero para el ciclismo, es lo que estamos abocados, justamente que es lo que vemos que está faltando, semillero en el ciclismo de San Luis. Hemos dividido en categorías de 3 a 4, de 4 a 5, de 6 a 7, de 2, en 2 años, hasta los 12, que son las nenas que han participado ahora, tanto en ruedas anchas como en ruedas finas también. Se han firmado padres que quieren colaborar, así que eso nos da un poco de fuerza para seguir en esto, que es tan lindo hacer participar a los chicos. Estamos trabajando en el Club Iyucas, esto está en la calle Roger Ballet, 1320, ahí en Juana Coslay. Y bueno, la atención es prácticamente las 24 horas del día. Bueno, ¿algún teléfono que pueda dejarnos para que los papás se puedan informar? Puede ser el 428 700. Es un teléfono fijo donde también se puede dejar mensaje, le devolvemos la llamada en caso de que no podamos contestar, pero estamos constantemente al servicio de los chicos, digamos. Este es el lugar idóneo donde ellos se pueden venir a expresar la forma deportiva que ellos tienen, ya que aquí en el velógrafo, gracias a Martínez, que nos ha ofrecido esto, porque es donde pueden tener la contención los chicos, ya que bueno, es cerrado, tienen los sanitarios, hasta peloteros, bueno, un sinfín de cosas que es donde realmente se puede tener a los chicos y cuidarles seguridad también en el esparcimiento que ellos vienen a hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer para sumarse? ¿Tener ganas y una bici, nada más? Nada más que tener ganas, nada más que tener ganas y una bici, porque hasta los cascos también se los proveemos acá. La verdad que estamos muy contentos todos porque ha venido una gran cantidad de chicos y eso nos invita a nosotros a seguir apoyando y seguir trabajando para este hermoso deporte, ¿no? El nivel siempre es alto, son escuelas que realmente están trabajando muy bien. Tenemos chicos de Mendoza, de 12 escuelas, tenemos chicos del sur, de la provincia de Buena Esperanza y tenemos gente de Santa Fe también. Tenemos equipos de niños que han sido campeones nacionales y campeones en su provincia. Aquí en el club se ha formado un grupo de trabajo muy importante, tanto con la subcomisión de padres como la subcomisión de paleta, con el apoyo de los hermanos Villegas y de Eduardo, su papá, que realmente saben mucho de esto, con Miguel Puerta a la cabeza, en lo que es los profesores, realmente es un trabajo arduo el que estamos haciendo y queríamos y era un sueño para nosotros hacer un campeonato de esta magnitud, el primero y no va a ser el último. Yo creo que el semillero ya lo tenemos, ahora es cuestión de seguir trabajando, ver la posibilidad de que el otro trinquete que es de Sociedad Española nos pueda albergar una escuela también de paleta, porque tenemos casi que entre 20 y 25 chicos en carpeta, que no le podemos dar clases porque es tanta la cantidad de chicos que tenemos acá en la escuela. Así que realmente muy, muy bien. Un agradecimiento muy grande a Pedro Canales, presidente de GEPU, que nos brinda las instalaciones, en realidad estamos muy contentos. Yo, sobre todo, tranquilo, porque hay un grupo de padres, como el caso de Ricardo, y de todos los papás que están en la subcomisión de padres, te digo más, ninguno juega a la paleta. O sea que para mí es una alegría inmensa, y bueno, trabajando, y ya participando en los nacionales, la próxima semana se participa del infantil argentino, van tres chicos, ya viene el preinfantil también nacional y el de menores nacional. Y con vistas, el año que viene vamos a pedir la organización aquí en San Luis, del preinfantil y del campeonato de menores argentinos. Nosotros, el grupo de papás que está trabajando, ninguno juega a la paleta. Realmente son nuestros hijos que nos acercaron al club. Y bueno, empezamos a organizar la cuestión. Realmente estamos haciendo un trabajo social también, trayendo chicos de barrios carenciados a jugar a la paleta, becándolos para que no tengan ningún costo en hacerlo. Hemos conseguido paletas donadas por el Vasquito, un fabricante realmente importante, paleta a nivel nacional, pelota. Bueno, un trabajo arduo que tenemos semana a semana para que este deporte crezca. Porque no soy punta, no soy cordobés, y realmente yo veía que San Luis tenía el número uno al Maradona de este deporte aquí, y no lo sabían explotar. Entonces estamos tratando, realmente junto con ellos, con los Villegas, con Jorge, de hacer un trabajo importante para que este deporte realmente surja. Los chicos que tienen ganas de venir a la paleta a practicar este deporte, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que venir? ¿Cómo se tienen que anotar? ¿Qué tienen que traer? Mirá, yo les pediría, primero que nada, que se acerquen martes y jueves. Estamos a partir de las 17 horas y el sábado a partir de las 11 de la mañana. Tienen que traer las ganas de jugar, de aprender este deporte. Nosotros les brindamos todo, pelota, paletita, cancha, protectores, o sea, todo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Más abierto, viene ganado el terreno el competidor número 7, Grand Prix. Los competidores van a ingresar a los puentes. Lo viene haciendo en la delantera el competidor número 6, Blas My Dentity. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Tom Opey, que viene corriendo por dentro. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 7, Grand Prix. El PECUES, este, viene corriendo el 5, Prividos. Viene ganando el terreno por el lado interno de la pista. El competidor número 3, Boras, Boras, va. Más abierto, lo viene haciendo en la delantera el competidor número 7, Blas My Dentity. En la delantera con un cuerpo de ventaja sobre el número 4, Tom Opey, que viene corriendo por dentro. En la tercera ubicación continúa ganando el terreno. El 5, Prividos. La cabeza del 7, viene corriendo el 7, Grand Prix. Por el lado extraño de la pista lo viene haciendo el 9, Lethal 2. Por dentro viene corriendo el competidor número 2, Frank Tango. Los competidores abató, ahora ya los puestos en la silla de la indicatoria. En los 900 metros y con lucha en la delantera lo viene haciendo el número 6, Blas My Dentity. En la delantera el PECUES de ventaja sobre el 4, Tom Opey, que le presenta lucha al puntero. En frente a los 500, hacen al ingreso, a tiro, derecha, final. Lo hizo el orden de estos instantes, lo hizo. Ahora el lado interno de la pista, el competidor número 4, Tom Opey, por el centro. La pista viene corriendo, el competidor número 6, Blas My Dentity. Va a subir por los minacitos, el competidor número 2, que viene ganando el terreno. Los competidores se apuntan a la silla de la silla de la historia. Con el o 200 metros por el lado de la silla de la montaña, viene con todo el temazo. El competidor número 6, Blas My Dentity. El contador es un especial metro del carrera, el coche de la compañera, el mercado del camionón. Poco metro para el disco, se va a correr el 4, Tom Opey. Claro, son la ventaja en la segunda, el 4, Tom Opey, que le presenta el 2, va el Tango y cruzaron el disco. Muy contento porque es lindo ganar este clásico y más con este caballo que nosotros veníamos trabajando hace rato con este caballo. Había grandes rivales en esta carrera y bueno, y él venía de reprisón en esta carrera. Gracias a Dios, bueno, corrió bien el caballo como nosotros esperábamos. Me habían mandado correr adelante un poco si podía correr adelante y si no, como el caballo viniera muy cómodo. Se largué, moví un poquito y me salieron a buscando, se lo dejé segundo el caballo. Ya por los mil me gustó el caballo que venía con buena acción y ahí en medio cuerpo el puntero. Ya de los 400 la raya, yo vi que el caballo ganaba, me iba a responder. Bueno, ¿y para quién va dedicado este triunfo tan importante? Para mi familia que siempre me apoya y para la gente del estufo y del caballo. Atomopay, otra vez dando grandes satisfacciones a la familia. La verdad que sí, a toda la familia del turf y bueno, quiero agradecer a toda la gente presente y al hipódromo de la punta esta oportunidad y bueno, realmente el caballo volvió después de la lesión que tuvo y bueno, nos sigue demostrando que es un gran caballo y nos da la herida a todos los mendocinos y a todos los puntanos. La confianza estaba, pero evidentemente había unos rivales de muchísima calidad, así que hay que respetarlos como lo sigo respetando ahora. Pero uno siempre tiene confianza en el caballo y sobre todo Atomopay, que siempre ha corrido bien y más en este hipódromo, esta es la casa de él. Porque creo que en realidad es la campaña más importante de Atomop, salvo su primer carrera en Buenos Aires, que ganó el subiaurre, toda la demás campaña la ha hecho acá en San Luis. Entonces creo que es un caballo más local que de Mendoza. Bueno, ¿con quién se comparte, a quién se dedica este triunfo tan importante? Lo más importante es a la familia y a los cuidadores Ramón y Alberto Abrales, que son los que hacen todo el trabajo, los peones, bueno, todos los que están en el estudio y que trabajan para el caballo.